Héctor me fue infiel. Y además me fue infiel con una mujer que estaba desquiciada y se ha dedicado a salvar la vida posible a mis hijos y a mí. ¿Diga? Te voy a arruinar la vida así como tú arruinaste la mía. Déjame en paz. ¡Eso nunca! Así que como ven, ahora tengo que lidiar con este embarazo, sacar adelante a mis hijos, trabajar y defender a mi familia de esta mujer que está loca. ¡Esos niños nos necesitan! Yo somos un equipo y pensé que estábamos juntos en esto. Sí, ya estamos juntos, estoy de acuerdo. Pero, pero me dejaste solo. Siento que, pues que Dios nos mandó a esta nueva vida para poder salir adelante, tener una nueva ilusión y poder hacer menos todos estos ojos que nos recibían. ¡Ya apareció! ¡No, señora María! Ya nos ayudó la gente del cine, pero no apareció. ¡Cómo puedo pasar esto, Juanita! ¡No sé, señora! ¡No puedo pasar a todos los cuidados del hombre! ¡No solo fuiste tú! ¡Te llevaste a mi hija! ¡No, no, no! ¡Por favor, te llevaste a mi hija! ¡Parente de alta voz! Juanita, te besamos. ¡No, no! Franco, ¿tú conoces a Rosabra? No sé, claro, es la que era. No, 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 olvídate de lo que era. ¡Urge localizarla! ¡Ella es quien tiene a la hija de María! ¡Ella es!